Hola niños, antes de que empiece la clase, quiero recordarles los materiales que vamos a usar en nuestro espacio de aventuras, que son dos octavos de foaming o cartulina, corneta de fiesta, o si no tienes una corneta de fiesta puedes utilizar un pitillo o pajilla, cinta de papel, grapadora, si no tienes grapadora no te preocupes, puedes utilizar pegamento, también tijeras, recuerden con compañía de un adulto, y por último y lo más importante todos vamos a vestirnos con ropa militar, así que acompáñennos en esta aventura Cinco Cuatro Diez Dos Uno ¡Vive sin patín! ¡Hey! 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 Hola niños, estoy muy feliz de estar con todos ustedes una vez más. Hoy tenemos una misión muy especial, hoy seremos unos guerreros de Dios, pero antes de empezar quiero que jueguen conmigo algo súper divertido. ¿Ustedes han visto cómo brilla el sol? Bueno, hoy el sol va a brillar en todos los niños que tengan... ¡Una libreta de apuntes! Aquí está la mía, ¿tienen la suya? El sol brilla en... ¡Todos los niños que tengan... ¡Una gorra! ¡Vayan por la suya! Aquí tengo la mía. El sol brilla en... El sol brilla en... ¡Todos los niños que tengan... ¡Un bolso! Aquí está el mío, no importa de qué color sea el suyo. El sol brilla en... ¡Todos los niños que tengan... ¡A ver! ¡A ver! ¡Que tengan... ¡Una biblia! ¡Aquí está la mía! ¡Aquí está la mía! ¿Tienen la suya? Esto es lo más importante para nuestra clase de hoy. Y el sol brilla en todos los niños... ¡Que les gusta alabar al Señor! ¡Alabanza! No hay nada... Solo tú... ¿Quién soy yo? Sin tu luz... Derramada... Santre y cruz... Mi plenitud... Está en Jesús... Mira que bien... Que bien se siente la vida... Si la camino con Jesús... En Él mi plenitud... Está... Que bien se siente la vida... Si la camino con Jesús... En Él mi plenitud... Está... ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Yo ya no soy lo que decían de mí... Siempre seré lo que tú dices que soy... Y me preguntan cómo hago para verme así... Yo les digo que el reflejo tuyo yo soy... Y que esta vida nueva da tranquilidad... Voy dejando huellas de felicidad... Que a donde quiera que yo vaya tú estás... Que estoy completo y no a mitad... Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad... La de perdonar y convencer a los demás... Lo que yo quiero es que él es de curiosidad... Más como él, menos de mi humanidad... Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad... La de perdonar y convencer a los demás... Lo que yo quiero es que él es de curiosidad... Más como él, menos de mi humanidad... Mira que bien... Que bien se siente la vida... Si la camino con Jesús... En él mi plenitud está... Y que esta vida nueva da tranquilidad... Voy dejando huellas de felicidad... Que a donde quiera que yo vaya tú estás... Que estoy completo y no a mitad... Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad... La de perdonar y convencer a los demás... Lo que yo quiero es que él es de curiosidad... Más como él, menos de mi humanidad... Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad... La de perdonar y convencer a los demás... Lo que yo quiero es que él es de curiosidad... Más como él... Menos de mi humanidad... No hay nada... No hay nada... Solo tú... Solo tú... ¿Quién soy yo? Sin tu luz... Derramada... Sangre y cruz... Mi plenitud... Está en Jesús... Mira que bien... Que bien se siente la vida... Si la camino con Jesús... En él mi plenitud... Está... Que bien se siente la vida... Si la camino con Jesús... En él mi plenitud... Está... Tríselo cerrado... ¡Ayá,ay,á! ¡Carlettrón y flow! ¡Ayá,ay,á! ¡Ahí, tú! ¡Ayá,ay,á! ¡Ayá,ay,á! ¡Ayá,á! ¡Beso de la Semana! ¡Hola niños! Vamos a aprendernos el versículo de la semana. Ustedes tienen que hacer exactamente lo que yo haga. Y el versículo se encuentra en Proverbios 16, 9. No lo olviden, Proverbios 16, 9. Y dice así, El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Una vez más, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¡Muy bien chicos! Respección Hace mucho tiempo en Israel había un líder llamado Josué. Y junto con el pueblo de Israel estaban en una guerra contra la ciudad de Jericó. Los de Jericó tenían mucho miedo de este pueblo, por lo cual cerraron sus puertas y como tenían unos muros fuertes y gigantes, nadie podía entrar ni salir. Pero Dios le dijo a Josué que Jericó y todos sus guerreros y todo ese pueblo estaban derrotados. Sería fácil derribar el muro, de pronto con una bomba o una máquina grande que hiciera un agujero. Pero en aquel tiempo no había bombas, ni callones, ni máquinas grandes. Dios les dio una idea para derribarlos. Él les dio una estrategia. Niños, para esta estrategia necesitamos nuestro espacio de aventura. Así que vamos, acompáñenme. ¡Espacio de aventura! Niños, con sus materiales listos, vamos a empezar el espacio de aventuras. Para el primer paso dibujaremos una trompeta, pero esta es muy particular porque era la que utilizaba el pueblo de Israel. Trázala muy bien y luego puede ser con ayuda de tus padres que la recortes. Yo elegí el color azul, pero tú puedes hacerla de tu color favorito. Ahora, esta te servirá de modelo para el segundo octavo de Foamy. Y harás lo mismo. Dibújala y recórtala. Ahora tienes dos partes de la trompeta. Necesitarás pegamento o grapas, lo que te sea más fácil de conseguir. Solo puedes sellar unas cuantas partes de ella. Vas a agrapar solamente unos extremos de tu trompeta para que salga bien el aire de la corneta. Vas a insertar la corneta, que solamente quede un pedacito por fuera para que puedas colocar tu boca. La cinta es opcional, del color que tú prefieras y solo la puedes utilizar para que luego cargues la trompeta si lo deseas. Yo le hice unos cuantos nuditos. La sujeté muy bien. Y listo, niños. Aquí está su trompeta. Ahora, niños, continuemos. Dios utilizó una estrategia con Josué y su pueblo a través de un ángel. Y les dijo que marcharan alrededor de los muros de Jericó. Que lo hicieran una vez durante seis días. Y que al séptimo día lo hicieran siete veces con las trompetas en la mano. Y ellos, el día final del séptimo día, tenían que hacerlo fuertemente y gritar. Esperen, niños. Lo vamos a hacer. Vamos a marchar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y los muros cayeron. Estos muros representan en la actualidad las cosas que vemos difíciles en nuestras vidas y en nuestras casas. Como las peleas, la rebeldía y las cosas que deseamos en el momento y no las podemos obtener. Pero Dios siempre tiene una estrategia para ayudarnos. Así como la tuvo con el pueblo de Israel y Josué. Que era una estrategia que les parecía rara. Pero ellos le obedecieron. Porque ellos se acordaron de los milagros que Jesús hizo antes. Y por eso le creyeron. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos creerlos y saber que toda estrategia de Dios funciona para bien. Así que niños, vamos a hacer todo a la manera de Dios porque con Él lograremos la victoria. Tiempo de oración. Chicos, recuerden que el tiempo de oración es muy importante. Así que debemos disponer nuestro corazón y nuestra mente. Pidámosle también al Espíritu Santo a que nos asistan. Vamos a cerrar nuestros ojos y juntemos nuestras manitos para poder hablar con Él. Señor, gracias por enseñarnos la importancia de hacer las cosas a tu manera. Te pedimos que nos ayudes a escucharte y a obedecierte. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Muestro al mundo! Aquí está Sarita adorando al Señor con todo su corazón. Muy bien Sarita, así es. ¡Muestro al mundo! Luciana nos saluda desde Bucaramanga y nos muestra su ballena. También se aprendió muy bien el versículo de la clase. La intención es que Papito Dios le guarde la vida a los abuelitos en Colombia y les puedo ver pronto. Gracias Sara por compartir tu petición de oración. Don Nobancito, Enoch y Noah se preparan para la iglesia infantil. Están listos para adorar al Señor. Lau y niños, hoy aprendí muchas cosas, pero algo que siempre voy a recordar es que los planes a la manera de Dios siempre funcionan. Todo lo que ustedes aprendieron e hicieron en la clase de hoy pueden compartirlos en un video. ¿A dónde lo pueden enviar, Lau? Rosy, niños, deben pedirle ayuda a sus papás para que suban sus fotos y videos a nuestra cuenta de Instagram y así puedan etiquetarnos, como aparece aquí. También pueden enviarlos a través de nuestro número de WhatsApp, como aparece acá. O si prefieren, pueden hacerlo a través de nuestro correo, como aparece así. Ya pronto nos veremos. Recuerden, Iglesia Infantil. Ustedes, nosotras y todos somos el lugar del Espíritu Santo. ¡Chao! No hay nada, solo tú, quien soy yo, sin tu luz, derramada, sangre y cruz. Mira que bien, que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está. Yo ya no soy lo que decían de mí, siempre seré lo que tú dices que soy. Y me preguntan cómo hago para verme así, yo les digo que el reflejo tuyo yo soy. Y que esta vida nueva da tranquilidad, voy dejando huellas de felicidad. Que a donde quiera que yo vaya tú estás, que estoy completo y no a mitad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Mira que bien, que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está. Mira que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud. Y que esta vida nueva da tranquilidad, voy dejando huellas de felicidad. Que a donde quiera que yo vaya tú estás, que estoy completo y no a mitad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. No hay nada, solo tú, quién soy yo, sin tu luz, derramada, sangre y cruz, mi plenitud, está en Jesús. Mira que bien, que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud, está. Que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud, está. Mira que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud, está.